Tus besos sobre mí se tocan, se tocan como las ondas en la dulce playa Y el rumor del mar son mis suspiros de placer ardientes The original style, México en la casa, to the world Pero toda esa nena que quiere danzar, pero ahora, el pasito del tribal Esa menina baila y se lleva la tensión, cuando está rebolando ya se roba todo el show Esa menina baila y se lleva la tensión, cuando está rebolando ya se roba todo el show Rebola, 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 rebola y baja, y baja, y baja, y baja Rebola, 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 rebola y baja, y baja Y ahora todo el mundo Le gusta que todo el mundo le siga el paso Siempre tú la ves tan feliz cuando está bailando Esa menina sabe formar la explosión Mucha candela, toma, voy, me lao, me lao Faya, 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 faya Y ahora todo el mundo Faya, 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 faya Y una vez más, trayendo para toda la raza La fusión perfecta Cooper Jay, ay, 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 ay Fickle con Scooper Jay Dímelo Sosa Alex Tattoo, Chilango Style Chota por lo menú Rebola, 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 rebola y baja, y baja, y baja, y baja Rebola, 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 y baja, y baja Y ahora todo el mundo Faya, 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 faya Faya, 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 faya Gracias.